Buen día estudiantes, esta es nuestra segunda clase en inglés y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema ¿Qué significará ambos? ¿Te habrás dado cuenta de que algunas veces has encontrado o has escuchado el have got y en otras ocasiones únicamente el have Pues bien, para explicarte brevemente, el have got y el have significan lo mismo significan el verbo tener en el inglés Simplemente el have got es más empleado para los británicos y el have es más utilizado por los americanos Pero ambos significan nuestra traducción al español, el verbo tener Denotan pertenencia Have got significa tener, como ya lo había mencionado y se usa para expresar posesión en diferentes situaciones Un ejemplo, poseer cosas físicas Puedes tener objetos y cosas físicas One example, I have got a car Tengo un coche, yo tengo un carro I have got a car Rasgos físicos, también puedes expresar acerca de los rasgos físicos Para describir rasgos físicos podemos usar también este verbo Example, she has got blue eyes Ella tiene ojos azules Second example, I have got long hair Tengo el pelo largo ¿Qué más dice? Que también denota estados físicos o de ánimos Ahí en ese sentido también se puede utilizar el verbo have got One example, un ejemplo I have got a headache Tengo dolor de cabeza Next In the affirmative sentences En las oraciones afirmativas, ok Se usa la forma del have got en todas las personas Es decir, en todos los pronombres A excepción En casi todos los pronombres Porque hay excepción Ok El have got se va a utilizar para los pronombres I We You Y they Y el has got Ok El has got que también significa tener Se tiene que utilizar expresamente en las oraciones afirmativas Donde esté incluido los pronombres Los pronombres he, she o it Ok These are examples She has got big eyes Ella tiene ojos grandes Ok En esa oración estoy utilizando el has got Que también significa tener Ella tiene Hemos dicho cuando tú utilizas en tus oraciones El pronombre he, she o it Vas a tener que utilizar el verbo tener con has got Y si tú utilizas en tus oraciones Los pronombres I, we, you, they Ok Vas a utilizar el verbo tener con have got Ok Como en el ejemplo siguiente I have got brown hair Tengo el pelo marrón I have got brown hair In contractions En contracciones En las contracciones en forma afirmativa Se van a formar de la siguiente manera Complete form La forma completa I have got Se contrae en I've got Ok I've got He, she e it Que se completan con la forma has got Se va a contraer en she's got He's got O it's got Ok We have got Se contrae en we've got You have got Tú puedes decir you have got En su forma completa O en su contracción You've got They have got O in the contraction They've got Ok Remember Tanto la forma completa Como la contracción Son válidas Solo que la contracción Se utiliza como ya les he explicado En varias oportunidades Para hacer más Ligera una Una conversación Más ágil Ok Now Next Siguiente Example Have got Affirmative He has got Skate He has got a skateboard Él tiene Un Un patín Un skate Ok In the negative sentences ¿Qué sucede en las oraciones negativas? Para expresar negación Con have got Solo tenemos que añadir La partícula Not Entre el have Y el got Ok Aquí Sí Que es mucho más usual La contracción Que se usa más la contracción Que la forma completa Ok Fíjate En que En que en este caso La contracción se hace Entre el have Y not Ok Exambles I have not got Se contrae en I haven't got Al decir I have not got Estoy diciendo Yo no tengo I haven't got Es la contracción Y significa lo mismo En nuestra traducción Al español Yo no tengo Another example With she Con she She has She has not got She hasn't got Ella no tiene Ok She has not Remember Recuerda En las oraciones negativas El not Se coloca Entre el have got O en el caso De she Entre el she has Ok Entre el has got Ok Another The verb Is the same Affirmative and negative For you remember Para que tú recuerdes Ok This is Esa es Tanto la forma Completa En el afirmative En el negativo Más usual en el inglés Es utilizar En su forma negativa Como en este caso Ok El verbo tener ¿Qué pasa en las oraciones Interrogative sentences En las oraciones interrogativas La formación de las preguntas Debe tener la siguiente gramática Primero se debe colocar El have Or has Ok Según sea el caso Ya pronounce El pronombre El got Y el complement And the finally Y finalmente The question mark Example Have they got a house? Ok ¿Ellos tienen una casa? Estoy preguntando No They have not Is the correct answer Es la respuesta correcta Como también No They haven't The contraction La contracción Y si quieres Una forma más completa De responder Es No They haven't got a house Easy Fácil Ok Have I got a sister? Ok Have I got a sister? You have Easy Fácil Exercises Imagina las siguientes frases en negativo Dice usando la contracción Tenemos three sentences La first La primera They have got two dogs Ok Ellos Tienen dos perros ¿Cómo sería la forma negativa De esa oración? Ajá Como lo ven ahí Es They haven't got two dogs Ellos no tienen dos perros The second example El siguiente ejemplo She has got a big house Ella tiene una gran casa In the negative form En la forma negativa De esa oración sería She hasn't got a big house Ok Ella no tiene una gran casa Next Next sentences Siguiente oración We have got a headache Nosotros tenemos un dolor de cabeza Tenemos un dolor de cabeza The negative form sería We haven't got a headache Ok Nosotros no tenemos un dolor de cabeza Fácil, ¿no? Easy Now The next exercise Siguiente ejercicio Para practicar Dice Transforma las siguientes frases Escogiendo de entre las opciones Que te presentamos Ok Take care Ten cuidado Que el sujeto cambia For example Dice Have you got a boyfriend? Esa question Es una pregunta, ¿no? The second question La siguiente pregunta The next Dice Te dan two options Dos opciones Have o has Tú tienes que saber Cuál debe ir Si la pregunta es Sarah got a boyfriend ¿Qué debo de poner? Have o has Si mi sujeto en esa oración Es Sarah Que es reemplazado Por el pronombre she She ¿Con qué verbo va? Have o has Con tener Yes Con has Porque Sarah Viene a ser she, ¿no? Has Sarah got a boyfriend? Ok Second exercise Segundo ejercicio Dice We haven't got a kitten Ok Next Siguiente Paul Haven't got O hasn't got a kitten ¿Cuál debería ir? Si el sujeto de mi oración Es Paul Debe decir Haven't got O hasn't got Yes Perfect Es hasn't got Porque Paul Es reemplazado Por el pronombre He Él ¿No? Y he Va con el negativo Hasn't Ok Yes Ok That's all for today Eso es todo por hoy Thank you for your attention I'm practicing your house please Y practica en tu casa También estoy dejando Un adicional Que es un ejercicio Son ejercicios Que debes de Si puedes En lo posible Imprimir en tu casa Si tuvieras una impresora Y colocarlo Después de haber copiado Esta clase en tu cuaderno In your notebook Ok Copy this class In your notebook Copia esta clase En tu cuaderno Lo vas a pegar La práctica Y desarrollarla Ok Para los que no pudiesen Pueden transcribirlo también No tengo problema De revisarlo Ok Adjuntado a este video Va a la práctica Ok See you in the next opportunity Hasta la siguiente oportunidad Thank you Goodbye